Amigos, esto es Tierra de Canes, desde aquí, desde el estudio de Switch Podcaster, en nuestro podcast número 15 ya. Ella es Mari Eugenia Buccarini. Y el Fernando Romero. Él es Bari. Y tenemos un invitado de lujo que es el Dr. Carlos Enrique Álvarez Martínez, que nos hablará de medicina complementaria. El título del podcast de hoy es Homeopatía y Terapia Neural, las mejores opciones para nuestro mejor amigo. Oye, a mí me encanta, doctor. Bienvenido. Gracias. Qué gusto me da tenerte hasta acá y que te hayas hecho el espacio de venir. La medicina alternativa está basada en el uso de medicamentos naturales, de hierbas, de cosas también minerales. Y ve las enfermedades muy diferente a la medicina alópata. Ve como un todo, una forma integral, este tipo de medicina, en el caso de hoy, la medicina homeopática. Y pues estamos muy contentos porque yo no había conocido, no había tenido el gusto de conocerte, ni un médico que realmente le interesa y lo vea seriamente, eso de la medicina homeopática para ayudar a nuestros animalitos de compañía. Sí, porque cada vez aumenta la tendencia de las personas de regresar a un estilo de vida natural, ecológico, holístico. Y esto se extiende a la medicina complementaria que busca ocuparse del individuo como un todo en la salud física, social, mental y emocional. En estas últimas décadas, hemos visto la medicina holística que se ha extendido al uso de los animales de compañía, consolidándose como una especialidad que promete bienestar y equilibrio. Oye doctor, y hablando de esto que es una especialidad, tú eres médico veterinario o zootecnista. Así es. Estudiaste la carrera normal como todos los médicos y luego, ¿por qué te dio esta onda? ¿Y por qué te gustó? ¿Por qué te llamó la atención? ¿O qué ya no te gustó de la medicina tradicional? Bueno, el hecho de aplicar medicamentos y no ver un resultado. Ok. Muchos animales que fallecían, problemas que no tenían una solución, independientemente de que lleváramos la terapéutica. Bueno, que nos habían enseñado y que debe de llevarse. Pues viene la inquietud, empecé a tomar diferentes diplomados, hice de acupuntura, terapia neural, y el que me llamó mucho la atención fue la homeopatía, por su forma de trabajar y por lo maravillosa que es. Es que a mí me parece muy padre que alguien realmente lo haya tomado. Me imagino que debe de haber más médicos veterinarios, pero no es tan común. Entonces, a mí me gusta mucho esta forma alternativa de poder tratar a los animales. Oye doctor, ¿y cuánto tiempo tienes ya haciendo medicina homeopática? Yo creo que más de 15 años. Y con super resultados, ¿verdad? Sí, no me puedo quejar. Muy bien. Oye, ¿y cómo comenzó la homeopatía? Cuéntanos una, o qué es la homeopatía, por qué la homeopatía? Bueno, la homeopatía fue realmente hecha por este Hahnemann, Samuel Hahnemann, que era también una persona que trabajaba la alopatía, pero en aquellos tiempos, en los años de 1700, 1800, todo era sangrías, todos eran baños, todo era que los pacientes se morían. Él entonces no estuvo de acuerdo en eso. Él dejó de ejercer la profesión a pesar de ser un muy buen médico en ese tiempo, y se dedicó a traducir textos. Al llegar a ese momento, encuentra un texto de materia médica de Cullen, que trata, estaban tratando la malaria, perdón, si es la malaria, y ve los resultados. Esta enfermedad le pega a una virreina del Perú. Entonces, no había ya toda la corte, los doctores de la corte no podían curar. Y van con los nativos. Y ellos traen la planta, ¿verdad?, del labor de la China Oficinalis, que se llama, y la virreina se recupera. Después de esto, todo este producto, vamos a hablar, todas estas plantas, las llevan a Europa, y es donde empieza a trabajar. ¿Este doctor qué dice? El doctor, no, llevaron la planta primero. De ahí, este, Hahnemann empieza a estar hurgando, y dice, bueno, si esto está funcionando, ¿qué más puede funcionar? Dentro de sus visiones que tenía el doctor. Y empieza a trabajar con otras plantas, con minerales, ¿verdad?, hasta llegar a formar lo que es la homeopatía. Qué interesante. Y nadie, digo, a menos de que te pongas a hurgar, pero esta historia está muy padre, de cómo comenzó la homeopatía. Este doctor de origen alemán, ¿verdad? Es alemán, Samuel Hahnemann, es alemán, nacido en Meisten. Ya ves, muy bien. Fíjate que sabemos que la medicina homeopática, nos ayuda a tratar patologías cutáneas, del sistema nervioso, enfermedades relacionadas con el envejecimiento del animal. ¿Tú tratas algunos de estos padecimientos y más, no? Nos decías en el previo del podcast. Sí, tratamos todo esto. ¿Qué enfermedades más? Tenemos viejitos, llega mucho problema respiratorio. Problema respiratorio, nos está llegando mucho problemas osteoarticulares. Vienen muchas veces ya, bueno, referidos de otros dueños de otros pacientes. Médicos no, nunca nos van a referir. Yo sí te voy a referir. Pero ya con esta situación que hemos manejado y que tenemos realmente, pues no puedo decir gente amplia que vaya, pero las satisfacciones son esas, ¿no? De que cuando terminamos y vemos al animal que camina, vemos al animal que se recupera en dos días de una diarrea con sangre, vemos a un animal que se recupera de problemas respiratorios, ¿verdad? Vemos cómo disminuimos un cáncer de mama, ahorita estamos trabajando un linfosarcoma, hasta ahorita va bien. No se puede cantar victoria, como yo le digo a mis pacientes, ¿por qué? O a los dueños de mis pacientes, porque son enfermedades propias del cuerpo. Claro. Pero lo único que estamos buscando aquí es darle una calidad de vida al animalito y si se puede en ese momento, curar. Mejorar. Eso es, a mí me gusta mucho esto. Y es muy importante, ¿la homeopatía sirve muy bien en el manejo del dolor? Muy, demasiado. Muchísimo. Sí, porque no nada más tiene remedios antiinflamatorios. De los 3 mil remedios homeopáticos que hay, todos pueden llegar a curar esto. Un solo remedio, yo puedo tratar con un solo remedio 15, 10, 20 enfermedades. Y todo esto va a depender de la buena historia clínica y el juicio del médico. Claro, claro que sí. También nos estabas platicando antes de entrar, es que creo que vas a hacer el podcast en el café allá abajo. Pero ese sí, te pone muy bueno, ¿no? Yo le decía, doctor, resérvate las mejores respuestas y todo. Pero ahorita le sacamos otra vez las buenas historias. Porque a veces resulta que es ahí en el cafecito y todo donde se dan, pero no. Aquí también les vamos a compartir conocimiento y todo que nos va a ser el favor del doctor de darnos. Y yo tengo una pregunta para ti. A pesar de que estamos hablando de dos siglos que se está usando la homeopatía, yo veo como que los doctores tradicionales tienen un punto de vista como apático, como que no les gusta el tipo de medicina esta alternativa. ¿Por qué crees que se da este fenómeno, vamos a decir? Pues yo pienso porque nos casamos con una idea. Yo soy médico y ese es el camino que debo de seguir. Nos llegan, nos visitan muchos representantes farmacológicos, prueban este medicamento nuevo, es antiinflamatorio, este le cambiamos esto, hicimos esto. Pero al final del camino, viendo la respuesta de los animales a estos, resulta ser lo mismo. Yo he tenido clientes que llegan con animales, ¿verdad? Tengo uno que me llegó que después de visitar cinco médicos, y el animal seguía igual, no caminaba. Y yo te puedo decirles que gracias a Dios, el animal está caminando, y no nos tardamos más que un mes en darle su medicina. Es una medicina que no va a lastimar, lo único que va a hacer es que va a hacer que el mismo cuerpo genere la respuesta, y por decir algo, se autocure. Que eso es lo que genera la homeopatía. A mí me encanta, me encanta esta parte. Tenemos un amigo, un amigo médico tradicional, y siempre me decía que era la veterinaria hippie. Pero no, no es de hippie. O sea, es que de verdad creo que el origen de la medicina tradicional, el origen fueron las plantas, ¿no? En eso se basa. En eso se basa. Y después, bueno, ya se hace con cosas químicas y todo el rollo. Pero, ¿qué tanto afecta a largo o a mediano plazo los efectos secundarios de la medicina tradicional? Bueno, podemos hablar de los antiinflamatorios de los esteroides. El uso excesivo puede provocar gastritis. Puede haber gastritis hemorrágica, vómitos con sangre, y se deben de usar por cierto tiempo. Pueden afectar también riñones. Entonces, todo esto es lo que hay que cuidar y ver. Hígado, todo. Se va más a riñones. A riñones. Pero ya afectando, aquí ya lo que he visto, afectando una parte de todo lo demás enferma. Porque el cuerpo es una unidad. Y los órganos tienen un, para mí, un, como si podíamos decir, se llaman entre ellos mismos. Pues es que estamos formando por células. La relación hígado-riñón, hígado-corazón, corazón-riñón. Entonces, al enfermar un órgano, ya tenemos un animal enfermo de todo. Y complicaciones que se van dando. Porque no mejoran. Un hecho de que el animal esté tirado, empieza a tener problemas de intestino, empieza a tener muchos problemas. Entonces, la idea de esto, y lo que yo buscaba, será esto, ¿no? Sentirme bien y poder ayudarles, como he estado ayudando a mis pacientes, que hasta ahorita tenemos bastantes, y podemos decir que vamos goleando. Yo quiero ser tu paciente, doctor, que me trates con homeopatía. Oye, doctor, entonces, a ver si estoy entendiendo bien. Aunque la sustancia a veces sea la misma, lo que pasa es que con la medicina homeopata, las concentraciones son muy altas, ¿verdad? Los comprimidos tienen altas dosis de esa sustancia. No. ¿No? No, porque van de acuerdo al peso del animal, llevan un gramaje. Sí, no, pero en comparación a lo homeopático. No, la homeopatía lo que hace es que individualiza al paciente. A cada paciente, como platicábamos, se le hace su historia, se le revisa, se hacen preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es el animal? ¿Cuándo empezó? ¿Qué come? Entonces, de ahí vamos sacando cómo es en casa, cómo es el medio ambiente en la casa. O sea, se complementa todo. Desde la casa hasta los estados del animal. Es que eso me gusta, porque muchas veces el médico, bueno, ok, tiene osteoartritis, vamos a tratar el medicamento, lo que tú dices, un desinflamatorio, uno del dolor, muy bien. Pero la parte complementaria o la parte de comportamiento del animal o de la actividad que tiene o de cómo está rodeado su medio ambiente, los estímulos o no estímulos que tenga, también son importantes para esta historia clínica. Sí, todo eso importa. ¿Por qué? Porque el animal va a absorber, yo siempre he dicho que los perros son una esponja del medio ambiente en el que viven. Claro que sí. Entonces, lo que nos estás queriendo decir es que a partir de esta historia clínica y todo, las sustancias son muy específicas para cada uno. Para cada uno. Eso. Ya sea que se trabaje un solo remedio, podemos trabajar varios, que es la medicina ya complementaria o ahora sí que multidosis, ¿verdad? Pero la finalidad, como yo siempre, y creo como lo dijo Hahnemann, la finalidad del médico es curar. Claro. Eso hay que buscar. Y si vamos a curar de una forma, aunque no se acepten los complejos en la homeopatía y nos están dando resultado y vemos pacientes contentos y dueños felices, yo creo que ese es el mejor satisfactor que puede tener uno. A mí está muy interesante. A mí me encanta todo esto. Oye, y hay pruebas, aparte de, digo, ¿qué más pruebas que tus pacientes que funciona esta medicina? Pero muchas veces no lo toma el público, dice, ¿puedo ir en serio con un doctor homeopata o mejor voy a ir al doctor X famoso del hospital no sé qué? Y a lo mejor acaba ahí en ese hospital tan famoso muriendo tu perrito en vez de darle la oportunidad de esta medicina que por supuesto que funcione. Claro que sí. Lo que pasa es que aquí es el criterio, ¿no? Estamos casados con una medicina oficial, estamos pegados, entonces el hecho de poder realizar otras cosas diferentes en donde se ve el resultado y se ve que los animales se levantan y no hay ningún problema secundario, yo creo que eso es lo que vale la pena. Fíjate que nos están preguntando que antes no se escuchaba tanto, porque dijiste que estabas tratando a un perrito con cáncer, ¿por qué antes no se escuchaba tanto cáncer en perros? Ahora, ¿por qué sí? Bueno, aquí es que hay muchas hipótesis, ¿no? Aquí vamos a platicar, a lo mejor está mal, pero de los alimentos que consumen, los alimentos que consumen en realidad son sintéticos, independientemente de que se diga croquetas, ¿verdad? Digo, porque yo he visto pacientes, tengo uno que me llegó tirado un French Poodle, la muchacha lloraba, entonces le dije, ¿sabes qué? Tu perrito tiene este problema, que era un problema osteoarticular, lo primero que necesitamos hacer es empezar a cambiar la dieta, vamos a darle una proteína de alto valor para que ese hígado funcione, porque hay que tratar al animal completamente para que él pueda salir y gracias a Dios el animalito se levantó. Oye, es que sí, el alimento, somos lo que comemos, me dijiste allá abajo, claro que sí, porque te iba a consultar para mi dieta, pero, me digo, somos lo que comemos y pues ya me quedé, gracias doctor, mira, comando, gracias comando por siempre estar atento al, que muy interesante el tema, comando, un abrazo, saludos, desde el Frisbi Oriente y donde se encuentra, ya, donde te encuentras. Fíjate que rápido ya están pidiendo tus tratos, bien. ¿Sabes qué qué? A mí se me hace muy importante esta medicina para todos los casos, así sea nuestro perro que nos acompaña a ver la tele y a dar el rol a la esquina, pues es nuestro compañero de vida, pero comando, él, igual que nosotros, realizamos un deporte, tenemos perros deportistas, todo esto, y yo te preguntaba, esta homeopatía también sirve para prevenir, por ejemplo, el desgaste articular. Bueno, es que, vuelvo a lo mismo, hay que hacer una buena historia, desde que come el perro, que tanto trabaja, edades, ver su anatomía, digo, es un examen físico, aplomos todo y de ahí partir, porque hay perros que no traen unos aplomos adecuados, los hacemos correr y a futuro va a haber un problema de desgaste. Claro, y dónde, ahorita, para comando, dónde te encuentras y cuál es tu teléfono, aunque al rato, ya está pasando, ya está pasando el teléfono y, este, pues comunícate comando, de verdad, yo ya voy a subir a todos los que se pueda la banda para ir al consultorio con el doctor, ¿verdad? para verte, nos estabas platicando de que el cáncer es más frecuente ahora por el tipo de... Ahora se ven ya en perros viejitos se ven más cáncer que antes, yo me acuerdo que antes llegábamos a ver uno, el que estamos viendo mucho ahorita, por ejemplo, es el de mama, el cáncer de mama, estamos viendo ahorita también ya linfomas a nivel de aparato digestivo, ¿verdad? ya los que se han ido, por ejemplo, es el TBT, el tumor venero transmisible, ese ya desapareció, pero en ciencia ya tenemos animales que como están viviendo más tiempo, las células empiezan a tener un desdoble no natural y generan este tipo de problemas. ¿Qué tantos casos hay ahorita de cáncer por el sol, por la exposición al sol? No, ¿no es mucho? No es mucho, no, eso no nos llega a problemas en cuanto a piel cáncer, pues te podríamos tener melanomas, pero ya son ciertas razas específicas que llegan a tener. Las que no tienen pelo. Y estamos trabajando una Bull Terrier, precisamente le estamos dando su tuja, que es uno de los remedios que podemos emplear para cáncer de piel, el señor incluso, empezamos con él, porque sus perros tenían un problema articular, entonces los llevaron a un buen hospital, los iban a operar, les cobraban tanto y esto le dijo, pues mira, si quieres podemos, podemos tratarlo y yo ya tengo más de dos años tratándolo, van por su medicina, incluso ahí se fueron de vacaciones en esta temporada, fueron por su medicina y están felices porque los perros han mejorado mucho, sin necesidad de cirugía, sin necesidad de tanto, tanta medicina. Oye doctor, y eso es lo que me gusta, que dices, el tratamiento no nada más es por siete, diez, o quince días, como en la medicina o la pata, sino tú, este remedio lo puedes estar tomando por un periodo largo de tiempo. Sí, porque aquí ya los, por ejemplo, los animales viejos ya tienen enfermedades crónico-degenerativas y no se van a quitar con un solo tratamiento, ese es el hecho de que los antiinflamatorios no esteroides no funcionen mucho, porque si yo tengo que dar tres meses de eso, al rato ya no voy a tener estómago, y la homeopatía es una terapéutica la verdad, quien no la conoce a lo mejor les invito a que la conozcan, la prueben, si no busquen un buen médico homeopata, hay pocos, porque no todos los médicos tampoco les gusta esto, porque dicen que esto no sirve, pero yo que he estado trabajando y de hecho de eso mantengo a mi familia y los clientes que tengo platicamos y van gustosos, yo creo que es la satisfacción más grande. Aquí vemos varios, yo he tratado, le estaba comentando, yo soy muy nerviosa aunque no parezca y tartamudeaba y todo y consulté hace mucho tiempo, no tenía el gusto de conocerte, un médico y medicina, y ahora soy un loro, ¿no? Este, medicina homeopática. Ese doctor se pasó. Y mira, que se pasó este doctor, no, 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 se volvió loco. Te pasaste de dos días. Sí, no, o sea, sigo siendo nerviosa, pero eso es o ansiosa o pero es así soy. No, de veras, pero este, bueno, los síntomas que tenía sí se controlaron y sí me ayudó y no tomé medicina alópata. Sí, no. No, lo que nos decía, nos pregunta comando es que específicamente si hay algo para un perro que todos los, no todos los días, pero el frisbee, regresa, hace esto, compite, hace salta, ejecuta este, acciones, habrá algo como el colágeno o estas cosas, pero homeopático que nos ayude a tener como lubricado, lubricado al perro. Es que es la buena dieta, la buena dieta. Sí, porque podemos dar, por ejemplo, tejidos que tengan colágeno, la pata de cerdo, la pata de res, todo eso. Eso le puede ayudar. Porque es natural. Claro. El animal lo va a asimilar y lo va a degradar de tal forma que su cuerpo lo va a utilizar. Hay que ver también la dieta que se le da al perro, yo al menos no soy fanático de las croquetas, no me gustan porque al menos haciendo una historia también vamos viendo que la cantidad de perros con problemas son los que comen croqueta y está comprobado que los perros que se mueren más rápido son los que comen croqueta. Sí, pues vámonos a la comida natural, aunque... Es buena, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, dicen que es cara, pero al final del camino aquí vamos a decir es el costo beneficio. ¿Qué te va a salir más caro? Claro, claro. Oye, hay un... yo he oído de este caldo de huesos. Caldo de huesos, muy bueno. Eso podría ser como... Cuéntanos del caldo de huesos. por ejemplo, el caldo de huesos se puede hacer con pata de cerdo cruda, se puede agregar tomillo y no me acuerdo qué otras hierbas y se le da al perro, se pone a hervir, se puede congelar, se calienta en el microondas y se puede dar para los que quieren seguir dando croqueta en el alimento conjunto con la croqueta y esto va a aumentar la calidad de estos. y es un caldo que levanta a los animales, yo lo trabajo mucho con mis animales ya muy malitos, que no quieren comer, entonces, al momento que damos la comida vomita, pero damos el caldo de huesos durante todo el día en pequeñas fracciones y los animalitos se levantan. Yo he visto que han hecho de diferentes partes lo que tú decías, las patas, todo esto que tiene cartílago, lo muelen y lo pueden hacer con las hierbas que tú dices y como se se puede hervir y se puede hervir entre 6 a 8 horas agregando agua. Lo puedes moler y lo puedes hacer como si fueron premiesitos de colágeno como tipo gelatina. Bueno, pero no tanto es moler, lo que pasa es que eso ya lo vi, se pone a hervir la patita para quitar todo el colágeno, todo el tejido que tiene, después ya se pone en moldes y en caliente se vacía, se mete al refrigerador y ahí se guarda o se espera a que se forme solito de nuevo el colágeno y se les da como galleta y premio. Esa es una forma de mantener a nuestros perros deportistas con un colágeno y con un colágeno natural. Aquí nos están pasando una receta, cinco litros de agua, huesos de vaca, cerdo, pollo, vinagre, manzana, ajo. Se puede agregar. Bueno, la fórmula que yo tengo, no. No, no lleva ajo, patas de pollo y con alga combo. Es que podemos meterle, no, no, el alga no le va a afectar, porque le va a ayudar. Eso es pozole. No, no, ya se mantiene un sushi de qué, de pollo no es sushi. Pero bueno, son cosas naturales que nos sirven y que sobre todo sirven a nuestros animalitos. La homeopatía también se usa en gatos y en pequeñas especies. En gatos, en plantas, en peces, en todo se puede utilizar. En gatos, estamos trabajando unos gatos que tienen y este, el sida felino. Y ahorita tenemos ya dos, dos años, tres años, una cámara de gatos y no tenemos mortalidad y están bien. Ok. Leucemia, perdón, es leucemia. Leucemia felina. Leucemia felina. Nos preguntan si es malo darle huesos crudos. Dicen que si se cocinan, se pueden astillar. ¿Es mejor crudo o es mejor crudo? Bueno, lo que se recomienda son huesos blandos siempre. No duros. No duros. Yo lo que hago, yo a mis perros, Diego, compro el pollo, me compré un molino, lo muevo y se los doy con todo y carne y huesos. Lo que pasa es que un pollo entero nos va a dar una muy buena cantidad de carne y una muy buena cantidad de huesos. Y eso no se va a atorar. Lo único que va a suceder es que el hueso como tal nos va a ayudar a formar excremento. Es por eso que la gente cuando ya le di carne, ya le di las verduras, tuvo una diarrea, pues sí, pero no tiene nada que lo forme. Entonces, como tienen bastante agua el alimento natural, pues tiene que eliminarlo el cuerpo. ¿Cocido? ¿El pollo cocido? No, el pollo es crudo, porque los huesos no se pueden cocer, porque estos si se astillan, bueno, no se astillan, se atoran, producen cuerpos de extrusión. Y si no, se puede dar el hueso de pechuga, una pechuga así, cruda, completa, y vámonos, ¿no? O quitar la carne, cocerla, y ese hueso de pechuga, dárselo natural. ¿Molido? Molido o entero, al fin que tienen un buen molín en su boca. Y ya está tan bien. Doctor, nos hablabas de que tienes muchos pacientes geriátricos, ¿no? Perritos ya grandes. Vamos teniéndose ya grandes. Nosotros tenemos una Fox Terrier, que ya tiene, pues más de, híjole, como unos 14 años, y ya camina con mucha dificultad. En ese caso, ¿qué podría ser conveniente para ella, para ayudarle a esto? ¿Qué tipo de remedio homeopático? Sí. Bueno, es que se emplea mucho el RUZ, yo empleo mucho el RUZ, la RUTA, y la Calcárea Flórica. La Calcárea Flórica ayuda a formación de colágeno, y RUZ, RUTA, ayudan a las articulaciones a mejorar. Pero mejor vamos contigo, porque ¿dónde consigo eso? Mejor vamos contigo, porque ¿cómo lo preparo? Si no es tan dificilísimo. Si no, se puede hacer, o sea, no está tan fácil. Son complejos que han dado muy buenos resultados. También para el cáncer usamos 4 o 5 remedios y el resultado también ha sido bueno hasta orinaria. Fíjate que ahorita que me estoy acordando, también la incontinencia tiene. Incontinencia urinaria también se puede tratar, nada más que vuelvo a lo mismo, hay que hacer una historia del paciente, o sea, no voy a decir, es que este perro tiene incontinencia y le voy a dar la pastilla que le dieron a Federico, que se llama el otro perro. Aquí no, aquí los remedios se personalizan, son individuales, hay que hacer una buena historia del animal, ver su estado general, ver si eso es un problema neto de vejiga, porque puede ser también de columna, porque la columna lleva nervios. El animal hay que tratarlo, no nada más decir es que él tiene una incontinencia porque está enfermo de la vejiga, no. Se debe tratar completamente todo el animalito, porque nada más integral, para que mejore todo su cuerpo y con eso tengamos una mejora realmente real, no ficticia. A mí me gustaría que compartieras con la gente que nos está escuchando y por Switch Podcaster nos pueden ver, el paciente, la paciente que tienes que tuvo cáncer y que era un cáncer, un tumor grande. Esta perra la estuvimos tratando por dos meses, era un tumor de mama, teníamos aproximadamente unos 30, 40 centímetros, era bastante grande, la dueña quería operar, le sugerimos dar un tratamiento, redujimos el tumor, incluso la exclamación de la señora fue cuando le preguntamos qué opina, me dice, si me lo hubieran dicho no lo creería, pero yo lo estoy viendo. Desafortunadamente la perrita a tiempo, de repente, andando bien, falleció, paro cartel, pero por edad, por enfermedad que no se pueden determinar. Claro. Pero la señora quedó muy satisfecha, es una clienta que pasa y nos saluda muy gustosamente y quedó contenta porque su animalito no sufrió en realidad, ni dolores del cáncer, nada. Ni todo esto y estarla mutilando y todo este rollo que es realmente, fíjate que Jessy, hola Jessy, muchas gracias por estarnos viendo, nos dice que la terapia, ella comenta que la terapia neural se la estuvieron poniendo a Scar, Scar, un perrito muy querida para Jessy que falleció, pero en su momento le ayudó muchísimo y que pocos médicos, ahorita vamos a hablar de terapia neural y que nos platiques este que, pues sí, es que de verdad que estos médicos como tú son los que realmente se buscan, exactamente, se buscan, al estar bien con uno mismo y con lo que trabaja, con lo que le estás dando al animalito, este, también a mí el uso de la homeopatía en las cosas de las convulsiones ayuda muchísimo esto, sí, aquí se lleva un poquito más de tiempo porque hay que dar con el remedio adecuado, hay que ver las convulsiones como son, como se presentan, porque cada convulsión tiene una forma y de esto va a depender el remedio que se dé, por ejemplo tenemos cicutavirosa que es uno de los que más se usa, belladona, o sea, hay varios, pero de aquí más que nada vuelvo a repetir, hay que individualizar al paciente, una buena historia clínica, buenos exámenes para determinar si el problema convulsivo no es un hígado enfermo que no está desintoxicando un riñón y con esto poder llegar a dar un buen diagnóstico, son difíciles de controlar pero no imposibles, hay que tener paciencia porque si empezamos a meter droga para el control de convulsiones, el problema es que todo el medicamento alópata va a afectar el hígado, porque ahí es donde se metaboliza. Doctor, ¿qué piensas del CBD hablando de convulsiones y esto? Pues lo he trabajado también porque de hecho lo hago, pero funciona bien antes de que saliera todo ya lo trabajaba porque ahí dentro de todos los libros que tengo viene uno y lo he estado trabajando en el dolor también tengo y en convulsiones se puede trabajar tengo un cliente que llegó hacia el lado del circuito no me acuerdo de la colonia sus perros ya también ya se lo iban a sacrificar y es un cliente que tengo desde hace dos años que va por sus remedios va por su cannabis y le digo ¿cómo están sus perros? y me dice como nunca tengo dos años sin enfermedades y mis perros están como nunca los había visto fíjate que bien que buena noticia si no y pues es más gusto para uno el hecho de poder servir no, que padre pues nos gusta lo que hacemos ay pues yo de verdad que los invito a que le den la oportunidad y se den la oportunidad de consultar al doctor de ver este tipo de medicina que funciona no es nada más que va a tomar el té de manzanilla de la abuelita no es algo que se ha estudiado y que ve la antigüedad como nos contaste 200 años 200 años 1810 y que para los incrédulos que dicen que nada más tiene un efecto placebo pues no ahí estamos viendo los resultados pero clarísimos si porque de hecho la homeopatía ya está comprobado se rige por la física cuántica porque genera energía y ayuda a las células enfermas con la energía a mejorar que las células es un todo se conectan todas las células en el organismo del perro y claro que el estado emocional es el que nos trae platicábamos antes de empezar el podcast bueno como platicamos antes del podcast antes del podcast había que prepararse que la pandemia obviamente este bajamos la energía todos y el miedo se hizo presente en muchas personas y eso bajó su sistema inmune y permitió que tuviéramos estas enfermedades pues bueno durante la pandemia trabajé y las enfermedades fueron las mismas aquí yo pienso que más que nada nos llegó después de es que mi perro estuvo conmigo de hecho tengo una clienta ya me acordé de ella mi perro estuvo conmigo tanto tiempo y ahorita me hace esto y esto y esto y esto es una clienta que ya la perra ya no hace nada le dimos su tratamiento porque la homeopatía trabaja lo mental sin necesidad de ser un diazepam clonazepam o cualquiera y tenerlos todos así como que ya está ya hay de cual fumar dormidos con CBD no y también también llega a funcionar también claro que sí entonces y ya nos lleva otra clienta y la perrita está como está su perrita tranquila está muy bien o sea que son las mejores palabras tal vez a mí no sea yo así de que voy a hacer una difusión de esto porque yo pienso que esto es para la gente que quiere algo más pero tiene que creer tiene que tener el corazón de lo que va a pasar porque es algo que siempre bueno la homeopatía perdón siempre ha sido muy criticada pero por qué porque cuando uno la trabaja y lo ve y si uno es que no puedo decir que no sirve cuando tengo tantos perros verdad vamos a decir que me llegaron 5 y los tengo caminando con problemas articulares entonces ese es nuestro pues ahora sí que nuestro pago esa satisfacción y el hecho es de seguir buscando más para poder hacer más pues vamos a seguir y te vamos a seguir por donde vayas y llevándote a nuestros perros gracias para que este nos ayudes y difundamos esta medicina que realmente es muy padre es muy efectiva y además es apasionante la verdad que me ha encantado todo lo que lo que abarca y todas las otras disciplinas que que también tienen que ver con eso si porque todo se complementa estábamos hablando de la terapia neural también se complementa lo que pasa es que aquí el problema de la terapia neural es que nos estamos tratando ciertas zonas ciertas situaciones del sistema nervioso claro y habría que ver por ejemplo yo tengo un perro que no camina bueno hay que hacer un examen general y vamos a ver cómo está el riñón hígado sabes que tienes este problema vamos a trabajar porque un remedio homeopático nos puede atender más de 100 vamos a hablar no tantos 30-40 síntomas yo con un solo remedio puedo trabajar hígado puedo trabajar riñón puedo hacer muchas cosas oye pues que nos avise acá Pepe o Iván en cabina si los videos cuando estén listos para regresando del video ahora sí entrarle a la terapia neural y que nos platiques qué, cómo, para qué y cómo sirve y este y hacemos un corte un ratito ya nada más cuando nos avise Pepe que están los videos de también medicina alternativa que es la homeopatía ahorita regresamos que nos avise a la terapia Pues ahora sí, vamos a hablar, doctor, por favor, platícanos de la terapia neural, en qué consiste, cómo se aplica, en qué casos, dinos, por favor, ilústranos sobre esto. Bueno, la terapia neural fue creada en Alemania por los hermanos Hunecken, yo me acuerdo que leí hace tiempo que fue de una forma accidental, su hermana estaba enferma y recibía inyecciones, pero llevaba un anestésico, que era la procaína, entonces ellos estaban ahí en un relajo y trataron, bueno, ya no le pusieron el medicamento a la hermana en un principio, y lo que sucede es que le aplicaron la pura procaína, y a tiempo ellos vieron un efecto en el hermano, que mejoró, y de ahí viene la terapia neural. O sea, el medicamento que le iban a poner traía procaína. Que es lo que se emplea para la terapia neural, la procaína. Pero le pusieron la pura procaína a la hermana, que se mejoró. Sí, mejoró, vieron el resultado y empezaron a investigar. Pero nada más se la pusieron como una vida. No, 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 sí hubo un accidente porque tenían que devolverla con tal vez un antibiótico, que es lo que no recuerdo, y nada más metieron el pura anestésico. Pero no fue localizado ni mucho menos. No, 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 porque se absorbió, por sangre llegó y empezó a sentirse mejor la hermana. Oye, ¿y cuál fue el primer caso de algún animalito de compañía o de no compañía, o de cualquier animal tratado con terapia neural? Bueno, es que hay muchos, hay médicos, ¿no? Por ejemplo, yo con el médico que tomé la terapia neural, muy bueno, la verdad que da sus cursos y todo. Y no habla, vamos, él no habla de esto, sino que él fue a dar un, se metió a un congreso en Cuba ya hace años y él llevó sus casos. Entonces no hay nada. Aquí la terapia neural viene a raíz de eso, ¿no? Es una terapia que desbloquea el sistema nervioso cuando está bloqueado y permite las mejoras. Esa es la realidad, ¿no? Y se aplica, se puede aplicar en un ojo, podemos inyectar los ganglios metiendo a las 7 de la tarde una aguja larga, metemos la aguja sobre el ojo y aplicamos la procaína ahí. Podemos trabajar mucho. Se trabaja sobre los ganglios en ciertas zonas de acorde a lo que queramos realizar. Ahora, esto es, por ejemplo, para afecciones de los perritos, gatos, o algún animalito en columna. Se aplica mucho. También se aplica. Se aplica mucho. Articulaciones. También se aplica. ¿Qué otras zonas puedes usar aparte? Pues es que vas a trabajar más que nada vas a ir a buscar los ganglios celíaco y todo para, vas a meter tu aguja larga y vámonos, o sea, vas a desbloquear el sistema nervioso. Vamos a decir que esa es la máxima, ¿no? Desbloquearlo para que el animal mejore. Tiene un efecto mediato. Es decir, yo lo, cuando yo lo pongo sobre la columna, le digo, espérate tantito, y el perro que está rígido ya empieza a tener cierto movimiento. Qué padre. Y esto es, ¿cuántas sesiones, cada cuándo o cuántas sesiones recomiendas la terapia neural? Pues es que depende del paciente otra vez. Si no, damos la otra, tal vez demos otra semana y después podamos prolongar el tiempo o reducirlo de acorde a como el animalito esté respondiendo. Exactamente. Y la terapia neural desinflama, quita el dolor, porque está bloqueando el sistema nervioso. Pues el dolor se ve bloqueado. Claro. Y al momento que lo aplicamos sobre las terminaciones, de hecho aquí traigo un libro de este médico que está muy bueno, y es el que, te digo, la trabajo, pero yo nomás trabajo ahorita todo lo que es columna para mis perritos, ¿no? Pero aquí tenemos, por ejemplo, técnicas del ganglio ciliar, que es lo que se trabaja, la técnica, aquí nos las explica, ¿verdad? Y aquí dice, en toda inflamación de las estructuras del ojo, lesiones postraumáticas, quirúrgicas, no quirúrgicas, o sea, cada zona tiene su porqué. Su porqué aplicarle y dónde aplicar la terapia neural. A mí me gusta mucho, yo fíjate que, bueno, van a decir que me trato con el veterinario, pero sí, finalmente es un médico y esta medicina a mí me gusta mucho. Yo me quedé así como atorada después de bañarme, el cambio tal vez o la postura hizo que se inflamara L4 y L5. Y entonces ahí, una amiga que conocemos que es médica veterinario, estaba tomando este seminario, este curso de terapia neural, fui su conejillo de indias, y mira que de verdad, de verdad, yo que sí puedo hablar, el animalito se puede mover, pero en un día, en medio día ya estaba derecha, caminando, normal. Y sí funciona. Claro que funciona. Digo, yo al menos la he usado más para los problemas socioarticulares, asociado a la homeopatía, y tengo unos resultados muy buenos. Y se combina, tú combinas la homeopatía, la terapia neural, ¿qué otra medicina combinas, doctor? ¿La acupuntura? No, porque ya tengo la terapia neural, que es la acupuntura alemana. Fíjate, ya es eso. No, porque no se puede manejar tanta energía, es decir, la acupuntura maneja energía y podemos tener alteraciones, o es una o es la otra. Pero las dos, cualquiera de las dos, que si ya tú prefieres utilizar terapia neural, puedes complementarlo, puedes tener también un remedio homeopático. Y ayuda mucho. Eso está bien. Sí, porque la terapia neural tiene una acción mediata. Digo, así como lo ponemos, ya el animalito sale caminando y al día siguiente ya está mucho mejor. Y reforzamos o rematamos el tratamiento a largo plazo con la homeopatía. Es decir, hay que utilizar las armas que tenemos para poder llegar a tener pacientes y clientes contentos. Claro. Otra pregunta, algo tú me habías dicho, Fer, que si se podía hacer la fisioterapia después de ser aplicada la terapia neural. Sí, combinas esto, ¿no? Sí, puedes hacer fisioterapia. Como la rehabilitación después de. Sí, o sea, se puede trabajar la terapia neural. Sabes que ya dejamos una semana, tres, cuatro, cinco días, está mucho mejor y se va a hacer su fisioterapia. No hay problema. Hay terapistas que trabajan así y trabajan la terapia neural, que está también muy de moda. Fíjate que a mí me. Yo creo que vas a tener muchos clientes con nuestros amigos, los frisberos. Deportistas. Desgraciadamente nuestros canes, pues es mucho el esfuerzo que hacen en ese minuto que a veces es minuto y medio y hay tres rondas. Entonces, imagínate lo que corren. Vamos hablando de que la pista son casi 50 metros y de regreso cinco veces, imagínate. ¿Estrés tiene? ¿Estrés? Sí. ¿Estrés físico te refieres o estrés mental? Pues llega a ser mental. Aquí, porque aquí lo que se le puede dar y llevarse sus chuchitos de árnica va a hacer que el animal tenga más estabilidad y vamos a tratar de detener un poco la inflamación. Ah, mira. Y no es tóxico y no es nada. Ahí está, comando, ya te dieron un remedio los chuchitos de árnica, pero sí de verdad, yo me apego mucho a que primero veamos este tipo de medicina y bueno, no es un médico que solamente sea médico homeopático, es un médico veterinario, zootecnista, con la carrera, pero que ha decidido tomar este, porque has visto los resultados. Sí, porque es, estoy mejor que hace años. Fíjate, está mejor que hace años. Incluso después de una cirugía, empleamos la homeopatía, no se rascan los animales, no hay dolor y la cicatrización la llevamos a diez días, nueve días, ya está todo. Combinando un poco de herbolaria, porque usamos la sangre de grado. Ok. ¿Esta sangre de grado qué es, doctor? Es una planta, bueno, es una raíz, es una raíz que precisamente también porque me meto a ver herbolaria, la encontré y la empecé a hacer, la tintura, y la empecé a utilizar en perros. Por ejemplo, yo aquí me mordí un perro, por acá, por aquí está, ya se fue, hay alguien este, y se fue, cicatriza rapidísimo. Las heridas las cerramos, yo creo que en una semana ya se empieza a ver el tejido ya bien adherido, y las puntadas se quitan a los diez días. Los perros, gatos que también, que operamos, no, no sufren, y nos da muy buen resultado, porque no se están lamiendo, no están, llegamos, una herida que ni se ve la, 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 la lesión, nada más están los puntos, se quita, y santo remedio. Pues, yo estoy feliz, yo estoy muy contenta de que nos hayas acompañado. Yo creo que nos vas a tener que seguir acompañando para platicarnos de más casos y más, más cosas. Entonces, hoy estaba yo, leí, te leí, no, Fer, que estaba diciendo a alguien que si el Nesjart o el Advance para las pulgas y para las garrapatas. Bueno, aquí deben de considerar que son hepatotóxicos. Exactamente. Y cuántas dosis voy a dar. Ajá, entonces, ¿cuál prefieres? Ninguno, porque pues voy a matar al, lo estoy envenenando poco a poco. Lentamente. Entonces, homeopáticamente, ¿hay algo en la homeopatía para ayudar en esto? No, no hay, pero habría que buscar, puede haber alguna planta, porque podemos tener ahí, hay este, diferentes insecticidas naturales. Exactamente. Y eso nos puede beneficiar más que el hecho de estar metiendo estos productos y cada día cambian moléculas, los hacen más potentes, más fuertes. Entonces, todo lo que le metemos al animal, todo lo que estamos haciendo, tal vez creemos que bien, pero la industria no está diciendo eso te puede provocar, es lo que puede llevar a que el animalito presente problemas degenerativos a futuro. Así es, así es que, sí, sí, les recuerdo, yo estoy muy feliz, creo que vamos por buen camino, camino con la medicina alternativa, con la medicina holística. Sí, porque hay collares de citronela y es natural. Y es natural, así es. Y también, pues, si hay pulgas, hay que ver si no están en la casa y porque nada más se le da el tratamiento al perro, pero no a la casa. Sí, y toda la casa, ¿verdad? Pues, bueno, yo creo que después de escuchar hablar al doctor y todo ese conocimiento que nos ha compartido, yo creo que debe haber muchos convencidos en este tipo de medicina alternativa, porque realmente sí funciona y funciona verdaderamente bien y es muy sorprendente. Porque nosotros sí somos muy, muy, muy apegados a este tipo de remedios, ¿no? Pues, por eso está la línea holística que creaste. Nada menos ahora que hablabas de estos antiparasitarios, pues, está el antipulgas, ¿no? De la línea de Zajacán, que se los recomiendo. ¿Morita tiene el suyo? Morita tiene el suyo. Morita, la perrita de Pepe, ya lo tiene. Oye, yo les quiero platicar y te quiero platicar, doctor, que en la consulta etológica hemos visto varios problemas de comportamiento, los más comunes, y hemos creado una línea de una mezcla de aceites esenciales que ayudan a mejorar o nos ayudan a tener una mejor disposición a la terapia conductual. Y les tengo la noticia que ya pronto la van a poder encontrar en Petco y espérenla pronto, pronto, como los videos que nos pasó Pepe, que nos hizo favor Leo de hacer. Entonces, vamos a tener el de ansiedad por separación, para déficit de socialización, miedo, y para ayudar a elevar el sistema inmune. Luego te voy a pasar unos por ahí para que los veas. Yo no me queda nada más que agradecerte tu presencia. Podríamos platicar aquí cuatro horas de todo esto que está fascinante. Y los invito, si otra vez puedes decir tu teléfono, para que te llamen. Para que contacten, por favor. Tenemos otra pregunta. Y, Chari, saludos. Chari, Chari, gracias por vernos siempre. La aromaterapia, ¿cómo funciona como medicina alternativa? Bueno, pues llega a través del olfato al sistema límbico, donde se da la decisión o la toma del comportamiento y ayuda a mejorarlo. Entonces, bueno, así es como funciona el número del doctor. Tú dímelos, porque yo no leo bien. No veo nada. Adivino qué me dicen. 25, 13, 77, 81. Voy a repetirlo más despacito, doctor, por favor. 55, 25, 13, 77, 81. Así es que, pues ya saben, hay que consultar al doctor y te vamos a ver ahí con alguna banda canina para que nos ayudes con esta medicina homeopática. Y vamos a hablarles, porque también viene al caso del Hotel Campestre de Tierra de Canes, para que sus mejores amigos estén muy saludables, hagan ejercicio, desarrollen sus sentidos, hagan amigos, socialicen y se la pasen increíble mientras ustedes vacacionan. Y están despreocupados, porque además les podemos mandar un videito de lo que andan haciendo sus chavos. Oye, y este lunes es puente. Nadie quiere trabajar, yo sí, pero nadie ya no quiere trabajar. Va a ser lunes. Así es que, muchísimas gracias. Contáctenos en las redes sociales. Vean el podcast en YouTube. Denle a la campanita, a la notificación. Denle like. ¿Qué más tienen que hacer? Comenten, platican, pregúntenos qué tema les interesa, de qué quieren, escúchenos en Spotify, iPodcast, Google Podcast, Amazon Podcast. Ahí, en todos esos nos pueden oír, ¿eh? Manden WhatsApp. Manden WhatsApp al 5535-39-6989 y vayan a consultar todos ahora, mi amigo, el doctor. Doctor, muchísimas gracias por haber recibido nuestra invitación y por acompañarnos. Y amigos, no se pierdan el próximo podcast de Tierra de Canes, que va a estar buenísimo. Tierra de Canes, siempre leales, siempre fieles.